Quisiera que esto dure para siempre Casi tanto como una eternidad Es verdad que soy una rata de ciudad No tengo religión, tengo ansiedad Quiero mirar por el ojo de tu sabadura No seas dura La mía es pura Mi filosofía es de la calle Y es mía Si contigo no se puede, mejor que no me pregues Lo que quieres de mí, ya lo aprendí Hace tiempo, otra vez Desde lejos no me ves Hace tiempo, otra vez Desde lejos no me ves No me ves Hace tiempo, otra vez Desde lejos no me ves Desde lejos, desde lejos Desde lejos no me ves Hace tiempo, otra vez Desde lejos no me ves Quisiera que esto dure para siempre Casi tanto como una eternidad Es verdad que soy una rata de ciudad No tengo religión, tengo ansiedad Quiero mirar por el ojo de tu sabadura No seas dura La mía es pura Mi filosofía es de la calle Es mía Quisiera pero nada dura para siempre Lo que quieres de mí, ya lo aprendí Lo que quieres de mí, ya lo aprendí Lo que quieres de mí, ya lo aprendí Hace tiempo, otra vez Desde lejos no me ves Desde lejos, desde lejos Desde lejos no me ves Desde lejos, desde lejos Desde lejos no me ves Desde lejos, desde lejos Desde lejos, desde lejos Desde lejos no me ves No me ves Desde lejos no me ves Desde lejos, desde lejos Desde lejos no me ves Deberedeamos, deberedeamos, debedeamosAR Deberedequé, deberete, deberete, deberete lejos ¡No hay homenaje! Con vos juego esta noche, juego a la bomba loca Yo te enciendo tocando y bailando me brotas de amor Con vos juego esta noche, juego a la bomba loca Yo te enciendo tocando y bailando me brotas Si no te encuentro me voy a morir, y si estoy muerto quiero resucitar Esta noche te quiero conmigo loca Deje mi sangre muy lejos de aquí, y casi ya no me queda vigor Acércate así mi guitarra toca por vos Con vos juego esta noche, juego a la bomba loca Yo te enciendo tocando y bailando me brotas No se quien anda adentro de mi, sin darme cuenta de a poco me fui Lo que ves es solo una apariencia Bamboleame el corazón, que se esta por enfriar Acércate, haremos un cóctel de amor Haremos un cóctel de amor, haremos un cóctel los dos Con tu vientre, haremos un cóctel, porque tus piernas guardan el secreto de la inmortalidad Tu sonrisa, las puertas del cielo, tu danza de falchatada me hace sonrojar Triunfa sobre mi, quémame los miedos En tu misa me hinco y me doblo En tu misa me hinco y me doblo En tu misa me hinco y me doblo A tus pies yo me hinco y me doblo Yo te enciendo tocando Y bailando me brotas Con vos juego esta noche Juego a la bomba loca Yo te enciendo tocando Y bailando me brotas En tu misa me hinco y me doblo En tu misa me hinco y me doblo En tu misa me hinco y me doblo A tus pies yo me hinco y me doblo En tu misa me hinco y me doblo En tu misa me hinco y me doblo En tu misa me hinco y me doblo A tus pies yo me hinco y me doblo Yo tocando y vos bailando Vos bailando Vos bailando Y yo tocando Vos bailando En tu misa me hinco y me doblo En tu misa me hinco y me doblo En tu misa me hinco y me doblo A tus pies yo me hinco y me doblo En tu misa me hinco y me doblo En tu misa me hinco y me doblo En tu misa me hinco y me doblo A tus pies me hinco y me doblo Con vos juego esta noche Juego a la bomba loca Y yo te enciendo tocando Y bailando me brotas ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias!